Dices a todos aquellos que están y ahora ya no están como fue yo Hay una gran serie de amigos en mi vida Amigos que se alejan, amigos que se olvidan Amigos que ya no están pero siempre se llevan Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos del colegio que siempre te enseñan Amigos que acolitan, otros que te quiegan Amigos que se van y que más regresan Amigos en las malas, amigos en las buenas En la vieja calle de mi barrio en donde he dado el primer paso Y cada paso que digo en mi mente los momentos que pasé repaso Las alegrías y tristeza de los que están y ya no están Viejos recuerdos de amigos cuando miro los callejones Invadidos por hijos de padres que tampoco están ¿En dónde están? Lo saben muchos Aquellos momentos gratos en donde las botellas sonaban Y los amigos festejaban Fueron silenciadas con la violencia entre los ojos La soledad es una evidencia Me pregunto por qué al tiempo se me acabó la pasión El salario sigue derrochando páginas Con ellas amigos se han divino solamente en situaciones trágicas Tuvimos experiencias mágicas porque la infancia hace que las amistades se conviertan en obras clásicas Y el karma se olvida y siempre se recuerda Hay demasiadas situaciones que se aprecian Amigos que te aprecian, amigos que te cuidan Amigos que ya hacen parte de tu vida Amigos del barrio, amigos de la esquina Todos quieren que un amigo vulvina tus penas No siempre los amigos solucionan tus problemas Hay amigos de barra, amigos de peleas Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos que ayudan a ganar ideas Amigos en las malas, amigos en las buenas He visto mucha gente la cual el tiempo le pasa Pero para esto es una luz, una esperanza siempre está ahí Un nuevo suspiro con el cual salir Dejar la soledad atrás, sentirse vivo Sentirse acompañado con todo el resto del camino Sentir todo el apoyo que te pinta un amigo Un sentimiento claro y un sentimiento ambiguo Se ve la fortaleza cuando se crea la unión Tu amigo está conmigo, mira en cualquier condición Y digo cuáles son esos amigos falsos Que muchas veces siempre se cumplan tus fracasos Y ver en un camino como debías tus pasos La amistad es verdadera cuando en ella no hay engaño Es esa que es la vía la cual debías seguir Tu amigo el que te ayuda a cosas malas corregir Y seguir así, combatiéndolo en esta vida Si un día estás estraviado, tu amigo es quien te guía Hacia aquel lugar donde todo será bueno Esto es lo que haría un amigo verdadero Darte una mano, darte un consejo hoy Y brindarte ayuda sin ninguna condición Darte una mano, darte un consejo Y brindarte ayuda en cualquier momento Hay personas que hacen papeles importantes en mi vida Amigos que ayudaron a curar heridas Amigos que te crían desde la lactancia Amigos que entre más veces eres más que ama Amigos en el cielo, amigos en el infierno Amigos de profesión, amigos de talento Amigos de vicio, amigos de momento Amigos del viento que conmigo crecieron Amigos de viento, amigos de viento Amigos de viento que conmigo vivieron Amigos de viento que por mí sufrieron Amigos de viento, amigos de viento 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 ¡Suscríbete al canal!